Cuéntanos, ¿qué se espera para el partido este martes? Y antes que nada, gracias por la invitación. Básicamente ganar. Creo que la expectativa para este partido hizo un giro de 180 grados después del partido con Chile. Eso se ve en la venta de entradas. Antes del combo no se vendieron más de mil entradas. Hoy domingo hablamos de ya 18 mil entradas vendidas. El defensores va a estar repleto. Y es que la gente recuperó la fe en la selección después de esa victoria ante Chile. Y sabemos que contra Uruguay va a ser un partido duro porque los dos equipos son muy iguales. Juegan a la garra, juegan a poner todo en la cancha. Son equipos muy duros. Va a ser un partido muy friccionado. Va a ser un partido muy parejo. Pero con la ilusión de ganar porque siempre el local para Uruguay, contra Uruguay, siempre se hizo respetar. Si bien es cierto, en las últimas eliminatorias fue un empate sobre la obra. Pero en las anteriores sí, Paraguay siempre se puso sacar rédito en el defensores. Cristina, ¿cuáles son las armas que consideras que tiene Paraguay para poder llevarse la victoria en defensores de Chaco este martes ante Uruguay? Depende de cómo quieras verlo. En la defensa creo que Paraguay está construyendo una defensa muy sólida con la experiencia de Pablo Basila, con la juventud de Gustavo Gómez, de Pablo Aguilar, de Junior Alonso que se está consolidando. En el medio campo hay variantes. Si uno quiere marcar lo tiene al topo, lo tiene a Cristian Riveros, a Richard Ortiz. Si quiere jugar bien lo tiene a Oscar Romero, lo tiene a Rodrigo Rojas. Está también Derli González. En el ataque lo tenemos a un Lucas Barrio que está en un nivel bastante alto en el gremio. Lo tenemos también a Oscar Romero que puede hacer la función de medio campista como delantero. En Derli González mismo que también puede jugar de media punta, puede jugar de punta. En Olimpia aquí donde deslumbró Derli González jugaba de punta, así que puede hacer bastante daño. Paraguay tiene hoy armas con que vencer a Uruguay. Si bien es cierto, Uruguay en cuanto a equipo es un poco más, tiene más nombres. Pero sabemos que las limitaciones americanas son aparte, son muy duras. Va a ser un partido complicado y yo creo que el ganador va a ser por un margen bastante pequeño. No creo que se repite lo que pasó en el centenario. Aquel 4 a 0 quedó bastante lejos porque son momentos distintos. Aquí si hay un ganador va a ser por un 1 a 0, por un 2 a 1. Creo que un gol va a ser la diferencia en este partido. ¿Puede haber alguna secuela de irregularidad del equipo paraguayo que a veces ha ganado de visita y luego ha perdido acá? No ante Uruguay, digo. No, las hubo. Por ejemplo, le ganamos a Argentina en Córdoba y después venimos, perdimos contra Colombia. Le habíamos, perdimos un partido, o sea, empatamos un partido, eso la verdad con Brasil que lo ganamos a 0. Perdimos contra Perú 4 a 1, que quizás fue la derrota más dolorosa hasta hoy porque no esperábamos perder contra Perú y de la manera como se dio. Si bien es cierto, sacamos victorias importantes como la de Haciendaño contra Chile, como contra Ecuador. Pero si hay una irregularidad que se ve en los equipos de Chiquijarce, ganamos un partido y después veremos el otro. Esperemos que aquí ya no hay un margen para el error. Si aquí perdemos, yo creo que Paraguay queda en un knockout técnico. El que pierde ya queda knockout porque llegar hasta este penúltimo combo con 7 equipos peleando, yo creo que no se dio nunca. Así que acá el que ceda un poquito de terreno ya va a quedar fuera y creo que eso va a ser la diferencia en este partido. ¿Qué se dice de Uruguay? ¿Qué se conoce? ¿A qué se le teme de Uruguay? A Luis Suárez. El miedo común que tiene Paraguay es Luis Suárez por el nivel de Luisito, por lo que hemos tenido en Barcelona, por lo que pasó en el último partido. Sabemos que Luis Suárez es su zona principal. Sabemos que en la defensa tiene a grandes jugadores en el mismo arco con Muslera. Sabemos que Uruguay es un equipo muy duro, muy parecido al nuestro, porque los dos juegan como te digo, juegan a la garra, no juegan a Yogo Bonito, es más garra. Son muy parecidos, por eso te digo que el resultado va a ser muy mínimo, la diferencia entre los dos, pero Uruguay le saca una cabeza para Uruguay por Luis Suárez. Gracias por la nota. Gracias a ustedes.